Ahora tiene más piquete que antes Como Barbie el pelo siempre era diante En la combi nunca falla El piquete no lo ensaya Y ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' el nequite Si te la de ella no te ahiste Ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' el nequite Si te la de ella no te ahiste El modo de avión va a poner el cel Mañana no trabaja y se va a perder Nunca si nunca fuma pero hoy va a prender No hay peor cielo Lo que no quiere ver va a sacar lo viejo Ya no se reconoce en el espejo Una tabla que está por estar sufriendo por un pendejo Que no vale na' Que no le da na' Le grita que ya no va a coger lucha Porque sabe que la baby está buena Por más que griten a nadie ya escucha Porque ya se libró de ese problema Le grita que ya no va a coger lucha Porque sabe que la baby está buena Por más que griten a nadie ya escucha Porque ya se libró de ese problema Ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si esta es la de ella no te agite Si esta es la de ella no te agite Ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si esta es la de ella no te agite Se creció y anda durota Va riendo con el alma rota Porque ese palabra de un idiota Y ahora la batería de él se le agota Porque está grandota Ya le pasó Que ya no es la reina de tu palacio Ahora su compromiso es al gimnasio Su venganza aparte morir despacio Y le grita que ya no va a coger lucha Porque sabe que la baby está buena Por más que griten a nadie ya escucha Porque ya se libró de ese problema Ahora tiene más piquete que antes Como Barbie el pelo siempre era de antes En la combi nunca falla El piquete no lo ha enseñado Ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si esta es la de ella no te agite Ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si esta es la de ella no te agite El modo de avión me pone en serio WC JX Enrique Music Oh na 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 Gracias.